Para siempre Pero no tengo la fuerza Para siempre No sé lo que el futuro Pero sé que tú estás aquí conmigo Ahora, vamos a hacer esto Y espero que tú eres La persona que yo compartiré mi vida No quiero correr Pero puedo tomar Y no entiendo Si yo no tengo por ti ¿Por qué mi corazón me dice que yo soy? ¿Es there cualquier manera que yo pueda estar en tu vida? Si no tengo que ser ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? No quiero correr ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida? ¿Por qué no tengo que estar en tu vida?